Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... ...de las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solonegocios Radio. Mi nombre es Daniel y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden mandarnos un mensaje por WhatsApp al 656-609-0690. Y bueno, el día de hoy es jueves y estamos aquí con el equipo de Utec Border con un tema muy interesante, con temas de tecnología en el área de inteligencia artificial, que cuando nosotros escuchamos ese tema, a veces nosotros lo vemos como que, wow, eso, ¿cuándo va a llegar aquí con nosotros? Aunque ya realmente estemos interactuando con ella. Y tenemos un invitado muy especial, al doctor Carlos Alberto Ochoa. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues es un invitado muy especial para mí, porque pues tengo el gran honor de que él fue mi asesor mientras estuve haciendo mis estudios de maestría en estas áreas de inteligencia artificial. Y pues es un placer que esté aquí platicándonos y se haya tomado el tiempo para platicarnos un poco más de las investigaciones que se están haciendo, pues aquí en México, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros no estamos enterados de eso. Sí, claro, pues la inteligencia artificial ya tiene más, bueno, ya tiene unos tres años, que cumplió 50 años en México. Hay muchos grupos ya desarrollados y avanzados y pues todo tiene que ver con ello, ¿no? Con el crecimiento exponencial de aplicaciones de inteligencia artificial. Y bueno, tengo entendido que, bueno, ahora sí que usted es un doctor que se ha dedicado al tema de la investigación, que muy pocas personas a veces saben que se lleva a cabo en México. Y usted tiene un nivel ahorita SNI 2, lo que significa que está registrado en el programa de CONACYT y realiza ciertas investigaciones a nivel nacional. Ahorita, ¿en qué trabajos está colaborando, doctor? Bueno, ahorita estamos en tres aspectos primordiales. En la industria 4.0, ahí tenemos alumnos de maestría y doctorado. Algunas cosas que se están haciendo aquí en el plano científico con el sector eléctrico, con un instituto de investigación que se llama INEL, que es de Energía Electricidad y Energías Limpias. Y lo que más también estoy trabajando mucho son aplicaciones de Smart City o de Ciudades Inteligentes. Y ahí es donde estamos tratando de generar muchas aplicaciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Y es de suma importancia este tema, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos el tema de tecnología, de robótica, de inteligencia artificial. Y nosotros creemos que como seres humanos lo que está haciendo este tipo de tecnología es desplazarnos. Y realmente una de las cuestiones que se está buscando también es el beneficio para la propia comunidad. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo integrar? ¿Cómo incluir a personas que a lo mejor en este momento no pueden hacer ciertas actividades porque tienen alguna, ¿cómo se le llama? Alguna, se me fue el término. ¿Alguna dificultad para poder desarrollar alguna actividad? Exactamente. Entonces, como la otra vez usted estaba hablando de, pues bueno, a lo mejor hay una persona que es daltónica y no puede distinguir los colores y entonces tú ya lo excluyes de ciertas actividades sociales y cuando, bueno, pues a través del uso de la tecnología, que siempre aquí se ha recalcado mucho que la tecnología es un medio para llegar a algo y no es algo, pues sí, ¿no? No es el objetivo final. Es algo que te va a ayudar para resolver o hacer alguna acción, alguna actividad. Y en este caso se busca la integración. Sí, definitivamente, maestro Oliver. En las Smart City lo que se está buscando mucho es que las aplicaciones permitan ayudar a las personas. Tengo una alumna de licenciatura, haciendo su tesis, y ella está haciendo un exoesqueleto de esta parte de la mano para ayudar a las personas que, bueno, intentaron suicidarse y que no tienen fuerza en esta mano, en sus manos. Entonces, el exoesqueleto permite, pues, que la gente pueda volver a abrir un frasco, cosas así. A veces la inteligencia artificial, el problema es de que cuando traducimos de inglés a español los términos Smart e Intelligent, como no tenemos, como no tenemos un concepto claro de Smart, que sería astuto, a las dos cosas les ponemos inteligentes. Entonces, yo le decía la otra vez a mi sobrita, que tiene ocho años, una Smart TV es una televisión astuta, porque reconoce el internet, hace cosas. Pero si cuando yo entrara a Netflix, bueno, ella entrara a Netflix, le dijera, esta caricatura de Masha y el oso, este episodio no lo has visto, y creo que te gustaría en un 82%, ahí sí se vuelve inteligente. Entonces, el problema principal no es en cómo nosotros traducimos los términos tecnológicos, sino cómo los implementamos. Nosotros con ustedes hemos discutido mucho eso, que mucha gente asocia el término Smart con inteligente, y no sería más bien astucia de que ocupa cosas para reconocerlas y hacerlas. Si no, las televisiones dirían Intelligent TV, y no lo son. Entonces, volvemos a lo mismo. Toda la parte de inclusión social, desde la inteligencia artificial, tiene muchas aplicaciones. Como bien lo dijo, la gente de altónica, todo lo de los esqueletos. Yo estoy ahorita colaborando en un laboratorio de ergonomía, y ahí está un alumno de doctorado, que su doctorado es específicamente en hacer un exoesqueleto para ayudar a personas que están en la industria de manufactura, y que están envejeciendo, pero tienen mucha capacidad. Entonces, no hay una ley para que los destiramos. Entonces, el exoesqueleto tiene que ayudarnos a cambiar la forma en que los vemos. Y también, cuando nosotros traducimos where else, el término en inglés, eso es como más adecuación de las formas. Entonces, cuando nosotros decimos exoesqueleto, pues creemos que es algo muy inteligente, y básicamente lo que hace es calcular las fuerzas que hay para que yo me pueda agachar y pueda seguir siendo útil. Así es. Y es que yo pienso que ahorita el tema de mercadotecnia, ¿no? Ahorita está muy fuerte, y a veces yo también como que digo, bueno, es que allá hay un punto, como yo creo que hay un término que en la industria mucho, industria 4.0, industria 4.0, que ya se implementó aquí, que ya se implementó allá, pero bueno, y entonces al final del día nos quedamos, ¿y qué es la industria 4.0? ¿Realmente están aplicando la tecnología de la industria 4.0? ¿O nada más es mercadotecnia para que digan, ya estamos arriba de la revolución industrial? Lo mismo está pasando con inteligencia artificial, y a veces me dicen, es inteligencia artificial, como usted dice, ¿no? Un reconocimiento de objetos, cuando nada más está reconociendo patrones, pero no está llegando a la inteligencia, ¿no? La inteligencia. Sí, es que esa parte es bien importante, ¿no? En el 4.0, básicamente el principio es de que todo se mueva de las manos a la mente, pero para poder hacer eso de las manos a la mente, y ya no sea manufactura, sino seriamente factura, la parte compleja es cómo nosotros vamos a reconocer cosas. Por ejemplo, hay muchos estudios con el igualado de colores en los automóviles, nosotros estamos trabajando con un alumno de doctorado, con José Peinado, y un trabajo que tiene que ver con igualado de colores en la pintura. Entonces, volvemos a lo mismo, y también regresamos a la televisión. La televisión dice que tiene 100.000 colores, pero yo como hombre puedo distinguir nada más 10.000, y usted como mujer 14.000, entonces la televisión tiene unos colores que yo no alcanzo a percibir. Entonces, volvemos a lo mismo. Aunque haya capacidades inmensas en la tecnología, no todos podemos tener acceso a ella, porque no todos nos va a servir igual. El que, volvemos a lo mismo, el que pueda reconocer un patrón, y, por ejemplo, aquí en esta colección de máscaras, diga, ah, ok, esta máscara nueva, que es muy grande, se va a poner acá abajo, por la forma y de dónde viene y todo eso. Eso sí lo puede hacer con un reconocimiento de patrones, pero lo inteligente sería que con realidad aumentada o realidad virtual, cuando yo tocara en la foto de la máscara, la máscara me fuera contando mediante un avatar de dónde viene, por qué tiene esta forma, qué hace. Entonces, a veces no distinguimos entre, como bien dijo, el reconocimiento de patrones básico, a la parte de tener un repositorio de conocimiento, una base de conocimientos, y luego ejecutarla para mejorar el funcionamiento. Así es. Y bueno, regresando al tema de las Smart Cities, yo me acuerdo que cuando me acerqué a usted, usted me comentaba mucho, es que este tema viene muy fuerte. Y actualmente yo pienso que a través de esa situación en la que estamos viviendo y que vivimos, ¿no?, con el tema de la pandemia, etcétera, creo yo que es un suceso que nos va a hacer revolucionar de una forma más rápida y aceptar estas nuevas tecnologías en nuestro hogar. Ahorita, actualmente, dentro de este, dentro de esta área, ¿qué es lo que se está investigando, doctor? Sí, yo tengo una alumna trabajando con logística. La logística es lo más fuerte en la Smart City. Ella está en Saltillo, ella está en el centro Conacyt Cominsa, de hecho, ayer fue el evento de su evaluación de primer semestre. Ella no está asignando como la mejor ruta de un autobús, sino para nuevas rutas de autobuses, dónde ubicar una parada. Pareciera algo muy sencillo ubicar una parada de autobús, pero se tiene que tomar en consideración muchos aspectos de logística inteligente, como el número de personas, la viabilidad para llegar a esa calle, a la parada, el reconocimiento de las cosas, el espacio físico, pues al lado de una barda donde esté la parada. Son muchas cosas que parecerían muy sencillas, pero por ejemplo, ahorita Saltillo tiene el problema que va a tener siete rutas nuevas de autobuses, y en lo complicado, y que está haciendo mi alumna de maestría, esta Marley Montalvo, es decir o determinar en dónde debe ser una parada. Y lo estamos haciendo con una metahorística basado en una colonia de monos. Entonces, en la metahorística, es una representación de un grupo social animal, se está tratando de obtener esa información, caracterizarla, pasarla a la metahorística, y que la metahorística proponga las ubicaciones adecuadas de una parada. Hay mucha gente que hace esos modelos con matemáticas y otras cosas, pero como usted bien sabe, porque lo hizo en la tesis de maestría, los modelos de inteligencia artificial le llamamos que son suaves, dan soluciones sobre un espectro más grande de soluciones y permiten evaluar cada solución. Algo que las matemáticas simplemente me dirían, el valor es uno y aquí está. Entonces, con los aspectos de inteligencia artificial, es decir, tengo tres ubicaciones posibles y las tres marcan 0.74. Ah, entonces tú aplica después análisis multicriterio o otra técnica de toma de decisiones para que definas en dónde va a estar tu parada final. ¿Sí? Las ciudades se tardan hasta tres, cuatro años en identificar paradas adecuadas para rutas de autobuses. Y eso es algo que pierde mucho tiempo la ciudad negociando dónde ubicar una parada. Entonces, si el sistema lo fuera haciendo en función de los datos reales que se tiene, pues sería muy sencillo, maestro. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nosotros nos fuimos a los comerciales en radio, pero seguimos aquí en vivo en Facebook. Y es que es de suma importancia esto que acabo de decir porque a veces yo creo, ¿no?, que nosotros decimos bueno, todas estas soluciones que se están dando a través de la tecnología, ¿de dónde vienen? O sea, ¿de dónde surgen? ¿Cómo es que la persona le vino esa idea y la implementó y ahora se está volviendo lo que es algo indispensable, ¿no?, de lo que nosotros estamos usando. Y pues básicamente, yo lo que les platico, lo que les explico, es que surge como yo creo que lo hacían nuestros antepasados, ¿no?, a través de la observación de, a lo mejor, de ciertos espacios naturales. En este caso usted habla de monos, de ver cómo es que interactúan entre ellos. Y se hace un análisis que a lo mejor muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver los monos con el transporte, no? Pero es un método en el cual, pues, por medio de la ciencia y del análisis, del comportamiento de ciertas cuestiones de la naturaleza, nosotros podemos transformarlo a algo digital, ¿no? Sí, la metahorística está basada, bueno, usted trabajó con dos metahorísticas para un capítulo del libro, y esta metahorística está basada en que un grupo, una manada de monos, de monos araña, cruzan con lianas en una parte del bosque y de regreso. Entonces, sea la metahorística más adecuada o más innovadora para poder dar una solución de esos recorridos de ida y de regreso que se plasmaran en las paradas de autobuses y que se viera en dónde ocurren más. Así es. Y bueno, pues, esto nosotros lo podemos llamar cuando estamos hablando de temas, de análisis de cosas que están pasando a nuestro alrededor, bueno, es un análisis de la naturaleza. Bueno, nosotros aquí regresamos a Solo Negocios Radio y nos fuimos unos segunditos al corte, pero regresamos platicando de este tema. Y bueno, ¿cómo es que le, cómo que, yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando estos temas de metahorística, nosotros lo llamábamos que estábamos haciendo algoritmos, ¿verdad? Algoritmos, ahora sí que código de programación, bioinspirados. ¿Por qué? Porque nos estamos inspirando, porque estamos analizando algo que pasa en la naturaleza, para que esa que pasa en la naturaleza que realmente a veces nosotros decimos, bueno, es que todo tiene sentido, llueve cuando tiene que llover, sale el sol, los animales, el comportamiento, por ejemplo, en temas de transporte, lo que es también el comportamiento de las hormigas. Dices, bueno, ¿cómo una hormiga se ubica en el plano de la tierra y encuentra su alimento y todos son súper ordenados? Entonces, es lo que hacemos. A través de la inspiración y la observación, nosotros transformamos eso en digital. Y es que yo me imagino que en este tema en particular que usted menciona, el impacto que tiene, ¿no? Porque simplemente en una escuela, cuando empiezan los, ¿cómo se le llaman? Los ciclos escolares, ¿cómo es que sufren en organizar a los maestros, los grupos, la cantidad de, ¿cómo se llaman? De salones que existen disponibles y todo para que no se empalmen, ¿no? De cierta forma. Entonces, lo mismo pasa en la ciudad. Imagínense, a lo mejor uno dice, bueno, pues, administrar el transporte público, pues, es lo más sencillo que se puede. Pero hay veces que dependiendo de la escala de la situación o del reto que se nos presenta, pues, sí se requiere utilizar cierta tecnología para poder lograr que todo surja correctamente. Y, bueno, de adelante, doctor. Sí, nada más para comentar para que la gente pueda comprender un poquito mejor. Asociado con lo de las paradas, tenemos que nosotros basarnos en otra tesis que se está desarrollando ahí en Cominta de un Tate Tabling. Así se llama el problema que tiene que ver con a qué horas pasa cada ruta en una parte de la ciudad. Si yo no analizo ese Tate Tabling, no puedo después saber si una parada va a ser adecuada o no. Entonces, también, luego la gente piensa que la inteligencia artificial son muchos botones resolviendo muchas cosas, pero más bien son problemas pequeñitos resolviéndose de una forma sucinta y de una forma significativa. O sea, la idea de la inteligencia artificial y sobre todo en las Smart Cities es hacer nuestras vidas significativas, es decir, que nosotros no batallemos. Ahorita tengo otro alumno de verano científico que se atrevió a trabajar con belugas y él me está haciendo un sistema anticolisión. Ya los chinos ya tenían algo desarrollado y en Asia Central también se está basando en modelos de belugas. Es un algoritmo basado en belugas para los sistemas de anticolisión. Los belugas son unas ballenas blancas que tienen el mejor sistema anticolisión. Entonces, como ellas se aprietan mucho cuando van en manada en las aguas, tienen que tener un sistema feromonal que permita ir juntas pero sin colisionar porque a la velocidad que van les pueden hacer daño a los vallenatos si se mueven en un ángulo de más de 90 grados. Así es. Y bueno, entonces aquí nosotros podríamos pensar porque uno de los temas que nosotros tocamos mucho es que sí fomentamos el capacitarnos en temas tecnológicos. No es una obligación, es una cuestión de conocer qué es lo que existe y cómo es que interviene en cada una de nuestras áreas de conocimiento. Y es de suma importancia porque esto que nos acaba de comentar en temas de investigación, a veces hay personas que se dedican, no sé, a la licenciatura de biología y muchas personas les dicen, bueno, ¿y de qué vas a trabajar? O sea, es la realidad. Entonces, ¿pero qué pasa? Actualmente existen estos equipos multidisciplinarios en donde que a través de la investigación, pues a lo mejor yo soy muy buena programando, pero yo no entiendo nada de ballenas, entonces necesito un experto en biología que haya estudiado a estos animales para poder interpretarlos, ¿verdad? Sí, y sirve para muchas cosas, la verdad. Ahora con lo que nos está pasando, por primera vez escuchamos el término epidemiológico, ¿no? O epidemiólogo, ¿no? No sabíamos ni que existían. Y luego los epidemiólogos se apoyan mucho en modelos matemáticos. Entonces, volvemos a lo mismo. Todos los comportamientos que vemos de una enfermedad son comportamientos que tienen la naturaleza para una enfermedad cualquiera. Yo, la gente cuando me pregunta, ¿pero por qué no está pasando esto? Ya sin ir más allá de, pues, de que sea algo hecho, no hecho, o en un laboratorio, lo que sea, algo que sí nos tiene que poner a reflexionar es que ninguna ave, ningún mamífero, ningún reptil y ningún anfibio es tan común como nosotros. El ave más común, el ave más común vive cerca del Mediterráneo y debe tener mil millones de individuos. Entonces, nosotros estamos ocho veces arriba de esa ave. Entonces, en ningún momento de la historia del planeta, una especie, sin importar de cualquier tipo, o sea, fuera, arriba de los peces, es tan común. Entonces, es obvio que una enfermedad nos iba a afectar así. Mucha gente dice, bueno, ¿y en qué me baso de los modelos o cómo debe ser? Yo, para no entrar en muchos detalles, yo les digo el tiempo, ¿no? La fiebre española duró dos años y medio y como ya todo el mundo lo leyó, pues, la segunda oleada fue muy mortal, ¿no? Se llevó más de 100 millones de personas. Pero, en la época de Justiniano, yo, leyendo un libro que me recomendó mi esposa acerca de cómo cayó el imperio romano y en el siglo VII con la epidemia de Justiniano, que duró siete años, eso se me hace imposible, el 47% de la población europea falleció. Entonces, la parte social era difícil de llevar, ¿no? No había soldados para contener a los demás grupos, había un caos social. Entonces, más que pensar en un problema tan complejo como lo que nos está pasando, es analizar o ver cuánto va a durar y qué tenemos que hacer para poder sobrellevar esta duración, ¿no? Entonces, algunas veces los sistemas inteligentes, uno de los problemas que tenían, o que creo que van a cambiar mucho, es que eran de mucha inmediatez, resolvían un problema muy inmediato, pero Dios no lo quiera, si nos pasa como la epidemia de Justiniano que dura siete años, los sistemas tienen que ser reactivos, pero en el tiempo y dar soluciones en el tiempo. Entonces, la primera cosa que tenemos que pensar es, ¿de dónde vamos a sacar la cantidad suficiente de alimentos para una epidemia de siete años? Eso es algo que nos tenemos que poner a pensar. Más allá de la inmediatez que es muy importante de la capacidad de logística hospitalaria, pero algo que nadie está tomando en cuenta es que las dos epidemias a las que se parece más la nuestra que es la de la fiebre española y la de Justiniano duraron dos años y medio y siete años y la parte social es la que debilitó más las dos las dos pandemias. Totalmente de acuerdo y creo que de cierta forma tenemos que poner ahorita a trabajar la tecnología a favor de esta situación porque ¿qué pasaría si nosotros se habla de varios sistemas de varios sistemas de control tanto de gobierno como en particulares de identificar qué personas han enfermado a lo mejor ver en qué región viven cuáles son los lugares que mayormente frecuentan pero ¿qué pasaría si en vez en lugar de actuar con miedo de decir no pues es que esta familia se enfermó o estaban en cierta zona de la ciudad por ahí hace unos meses sale estas son las zonas de la ciudad más vulnerables porque habían más enfermedades y luego salió que era una noticia falsa pero bueno si hubiese sido así entonces ¿qué pasaría si nosotros al tener esa información porque es evidente que en la actualidad la información es oro al tener esa información actuáramos no sé qué medidas tomar a lo mejor decir bueno se desaloja al área se desanitiza se no sé perdón sí así es este entonces ahorita es el momento en el que todas estas personas tecnólogos o personas que quieran hacer algo digan ok tenemos la información podemos recaudarla con tecnología ¿qué podemos hacer? hay que ponerla a trabajar a nuestro favor ¿no? y más que nada que si esto va a durar tanto tiempo para que tengamos el control sepamos o aprendamos a vivir de una forma en la que pues sea agradable para todos y no tener que andar sufriendo como lo hicimos ahorita estos dos meses ¿no? que a lo mejor era difícil salir por alimento era difícil porque no podías ver a tus familiares es se volvió un tema muy muy importante para todas las familias porque pues realmente y empezaron a destacar ciertos ciertos plataformas tecnológicas de venta de productos etc que antes existían claro que existían pero que en ese momento pues fue una necesidad muy fuerte y por ejemplo algo que se está haciendo mucho la comparativa con la fiebre española en la fiebre española solamente tres sociedades no tuvieron contagios Marañao que es una una parte de una isla que es parte de un estado en Brasil en donde eran unos dueños de toda la isla y casi casi mataban a la gente que se acercaba Nueva Caledonia en Oceanía y la Samoa pero no la no la occidental la americana y casualmente esta vez solamente la americana replicó o sea las otras dos lugares están sumamente contagiados entonces como bien dice no solamente es un aspecto genético de alimentación obviamente que muchas enfermedades abajo de las personas pues alteran las cosas pero volvemos a lo mismo ¿qué hago? ¿qué puedo hacer para poder prevenirlo? ¿y en cuánto tiempo va a durar? entonces yo creo que los sistemas deben estar muy enfocados a soluciones como bien dice en el tiempo y tomar esa información para ver qué se va a hacer la respuesta que tuvimos de los ventiladores que era algo crucial se ha tardado demasiado tiempo entonces la gente aquí por ejemplo aquí en Guanajuato la gente ha batallado mucho porque son 80, 100, 200 pacientes y hay solamente dos ventiladores entonces la gente tiene que decidir quién va a poder respirar más utilizarlo más mucha gente dice bueno estoy haciendo algo casero y todo eso pero no está COFEPRIS que es el órgano que determina si algo si tiene cierta funcionalidad se ha tardado mucho en liberar que un producto está validado entonces esa parte es muy importante nosotros con lo del exoesqueleto hemos preguntado y COFEPRIS se puede tardar hasta dos años en simplemente validar que un exoesqueleto para una persona que se cortó aquí las venas va a poder funcionar pero la gente lo requiere ya no lo requiere dentro de dos años yo creo que el factor más decisivo en este momento ya sabemos que mucha gente está muriendo y va a seguir muriendo pero la pregunta es ¿cuánto va a durar? la fiebre española tuvo tres soleadas nosotros estamos esperando el invierno para determinar qué va a ser pero ahí es donde los sistemas inteligentes que pudieran controlar la combinación de frío con las personas puede ser así mucha gente me pregunta ¿y cómo podemos saber si hay una segunda oleada? Brasil está entrando a su otoño y va a pasar a su invierno y como podemos ver tiene el segundo lugar en muertes entonces una segunda oleada con frío es algo real y que va a ocurrir pero como bien dice si las AGEPS o los mapas que hay en Ciudad Juárez pudieran determinar la cantidad de muertes y ubicación pudiera extremarse ciertas precauciones con el uso de salir y todo eso la gente ya está muy desesperada y ya a mí me da miedo que llegue uno a salir y uno está con el cubrebocas y la gente ya no está con el cubrebocas y sobre todo la gente de la generación Z porque ya se dieron cuenta que no les ha pasado todavía o no conocen la familia que les ha pasado y creen que esto no va a ser entonces la inteligencia artificial en este momento por ejemplo hubo una convocatoria para toda la gente que trabaja inteligencia artificial en México de aplicaciones asociadas con el COVID porque lo que importa son soluciones en el tiempo no una careta o algo que me va a proteger un día queremos saber qué va a pasar sí lo repito la logística hospitalaria es sumamente importante pero los costos de ambulancia y demás es algo que nadie está analizando porque la gente mucha gente llega caminando o como sea al hospital pero mucha gente ya no va a poder llegar así porque va a estar demasiado debilitada otra cosa que tenemos que empezar a estudiar rápido con inteligencia artificial que ya hay algunos trabajos la gente que está sobreviviendo a la pandemia le queda una sensación o una una parte médica muy parecida a la fatiga crónica entonces la poca gente que logra sobrevivir a la pandemia obviamente su sistema inmune lo logró pero el cuerpo quedó bastante debilitado y se ha visto con personas que cantan que el tiempo de recuperación es hasta de 3-4 meses para poder volver a alcanzar las notas porque los diafragmas se vieron muy afectados por la pandemia así es sí pues es que ahorita es uno de los temas que se tienen que entrar ahora sí como prioridad en las investigaciones y ver cuáles son las secuelas también que tenemos que vamos a tener a largo plazo ¿verdad? de cierta forma es importante poder destacarlo y bueno doctor Ochoa yo este si la gente quiere leer más acerca de sus investigaciones de sus trabajos ¿cómo pueden encontrarlos? sí bueno mis trabajos están en el Google Scholar ahí está una lista de pues más de 300 400 trabajos y sus referencias que son 851 y tenemos un hay un sistema un repositorio que se llama Reservate en donde estoy como Carlos Ochoa Cesati y ahí pueden ver también algunos de los trabajos y finalmente hay unas aplicaciones que se llaman Sci-Hub para poder descargar los artículos ahorita el proyecto que tengo más importante bueno son dos dos proyectos importantes fuera un poco uno fuera de la pandemia y otro adentro yo junto con unos colegas de Guadalajara de la Autónoma de Guadalajara y del Tecno Monterrey Campus Guadalajara con el doctor Gilberto Ochoa ganamos un proyecto de un millón de pesos para los incendios del bosque de la primavera los incendios del bosque de la primavera destruyen con los años hasta el 30-40% del pulmón más grande que tiene Guadalajara y daña bastante a las especies arbóreas de aves entonces nosotros estamos haciendo sistemas inteligentes utilizando un dron para poder mitigar esos daños y el segundo proyecto que yo creo que va a ser el más importante de mi vida es que junto con unos alumnos que tengo en una maestría en este ahí en Comimsa estamos proponiendo la parte que tiene que ver con los asintomáticos uno de los problemas más graves de la pandemia es que no hay un sistema viable o factible que determine quién es asintomático se requieren bastantes cosas para determinar que alguien tiene la enfermedad pero no presenta los síntomas entonces junto con ellos y otros doctores de inteligencia artificial de una red temática se está proponiendo eso analizar a los pacientes asintomáticos esos son los dos proyectos que están más encaminados y lo vuelvo a repetir la inteligencia artificial trata de ayudar a los demás a cambiar los paradigmas de su vida pero si se requiere muchos datos se requieren algoritmos de mucha fuerza servidores que puedan analizar las cosas y la verdad no tenemos la tecnología no tenemos acceso a la tecnología como la quisiéramos ¿no? Así es doctor Eso decirlo pero gastamos más en un youtuber con todo respeto o un cantante o un jugador de fútbol que en un médico que intenta salvar vidas lamentablemente Así es yo creo que en estos momentos esta situación en la que vivimos nos hizo valorar todos esos personas que desarrollan o que trabajan en diferentes áreas pues muchas gracias por la información doctor Ochoa nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos recuerden que seguimos en solo negocios radio Y bueno doctor pues aquí seguimos en Facebook este pues ahora sí que tiene que ahora pues nos hemos dado cuenta y hemos empezado a valorar muchas cosas que realmente antes no le dábamos importancia creo yo que estamos tomando las cosas muy a la ligera y que sí como usted dice ahorita ya la gente a veces ya sale sin cubrebocas en ciertos lugares de México al menos aquí en Ciudad Juárez todavía no te permiten la entrada a los establecimientos sino tres cubrebocas pero sí sé que que este que en la Ciudad de México ya mucha gente también ya está como que no usando los cubrebocas en la capital en Chihuahua también entiendo yo que también ya se están así como que que relajando y pues no o sea yo creo que este hay que hay que mantener esa sana distancia hay que cuidarnos y pues ahora sí que 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 ver verdad a través de la tecnología cómo vamos a apoyar a dar ese granito de arena a todos los que estamos involucrados pues muchísimas gracias doctor y pues me dio mucho gusto que estuviera aquí con nosotros gracias por todo cuídense mucho igualmente hasta luego y bueno no todo también dentro del tema de tecnología hay estas áreas de entretenimiento con las que lo con las que podemos empezar a interactuar y pues el día de hoy nos acompaña otra invitada muy especial que ahorita regresando del corte les voy a platicar de qué se trata ya había estado con nosotros anteriormente y este y es que hay veces que nosotros en casa pues sí nos hacen llegar cierta información entendemos que que aprender ciertas tecnologías es complicado porque lo vemos en ciertos espacios y nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio con una invitada especial que nos va a ayudar a entender a interpretar a conocer todos estos temas de tecnología pero de una forma más fácil también para cualquier tipo de personas ¿por qué? porque nosotros regularmente somos muy visuales y bueno le doy la bienvenida a la licenciada Susana Estrada Buenas tardes Susi Hola ¿qué tal Tania? Y bueno ya nos habías acompañado anteriormente para platicarnos que que de cierta forma podemos desconectarnos y conectarnos también en estos temas tecnológicos pero a través de otras actividades que que también a nosotros nos hacen hasta volar hacer volar nuestra imaginación y de cierta forma poder decir bueno y eso que nosotros vemos realmente puede ser puede ser que ya exista o puede ser que lo podamos inventar en un futuro ¿verdad? Sí claro que sí fíjate y este es el caso precisamente de unas películas que voy a comentarte ahorita que hablan acerca de esto de la tecnología que ya realmente ha superado yo creo que nuestras expectativas ¿no? lo que a lo mejor veíamos en alguna película futurista y decíamos ay esto ¿cuándo va a pasar? pues llegó el momento de que nuestros ojos lo vean ¿verdad? y de hecho pues muchas de esas cosas pues ya las tenemos incluso hasta en casa y se han vuelto parte de la cotidianidad y bueno ¿de qué películas ahora nos vas a platicar Susie? bueno mira específicamente te voy a platicar de dos películas una de ellas es la de inteligencia artificial se me pasó se me acaba de ir el nombre del actor del niño que sale en esta película pero lo vas a ubicar muy fácil es el niño que sale en la película de sexto sentido el niño que siempre dice veo gente muerta ese niño sale en esta película y la verdad es que esta película la sitúan en una pues una realidad futurista según en la que en la familia una pareja pierden a su niño y en la película pues se van a entender de que el niño pues ya está o inconsciente o ya lo tienen congelado ¿no? entonces pues las personas están muy tristes y entonces conocen a un profesor que les da a un niño mecánico o sea que en realidad no es un niño sino que es un robot y el niño lo programa y el niño actúa tal cual como si fuera pues un niño ¿no? y él juega y le dice a la señora mami y él dice yo me llamo David pero realmente pues no es un niño es un robot y bueno es una situación bien bien extraña la verdad porque vas viendo la película y como que va avanzando y vas diciendo no puede ser esto no puede ser posible esto pero la verdad es de que incluso el niño este que que es mecánico tiene un osito que se llama Teddy pero es un oso igual que es un robot y me acordé mucho hasta de los peluchitos que usan los niños ¿no? o sea que los muñequitos los peluchitos y van ladrando van caminando y mueven la colita y se paran en dos patas y son robots pero actúan tal cual como si fueran unos animalitos solamente que con la comodidad digamos entre comillas pues de que no necesitan nada más para sobrevivir ¿no? o sea no necesitan alimentos no necesitan otro tipo de cosas este no consumen otro tipo de recursos y esta temática es precisamente la que trata la película o sea de que como un juguete mecánico puede sustituir incluso ya a las personas en este caso a un hijo que perdieron por cuestión de que pues resultan pues más cómodos ¿no? son seres artificiales que no sienten hambre no consumen más recursos más que los de su fabricación y bueno esa parte todo esto aparte lleva como una connotación económica ¿no? de que pues es hasta mejor o más cómodo porque como te digo ya no dejan de consumir cosas entonces está bien interesante y luego el niño se supone que es un robot pero empieza a desarrollar como ciertas emociones afectivas hacia la familia hacia los papás y bueno está está bastante controvertida la verdad pero lo que me llama la atención es de que son cosas que te digo o sea ya cada vez se ven más ¿no? o sea están más cerca de nosotros esta película me parece que del 2001 o 2003 pero la verdad no está como que tan lejos de nuestra realidad así es y es que yo pienso que así como tú dices o sea un robot está sustituyendo a una persona para poder cubrir de cierta forma la necesidad emocional de la pareja ¿no? en este caso de que quieren tener a lo mejor a alguien quien cuidar pero bueno ¿cuántos ya también han visto ciertas implementaciones también de pues un brazo biónico un ojo alguna parte de tu cuerpo que te va a ayudar a continuar tu vida a sustituir o a ayudarte a cumplir ciertas necesidades que te faltan pero a través de estos dispositivos inteligentes ¿verdad? sí así es la verdad está bien atractiva la historia si está como de repente utilizan como que un vocabulario con muchos tecnicismos o un poquito redundante pero la verdad sí está muy interesante y se vale la pena verla otra película que me llamó mucho la atención es la película de ella esta película ya es un poquito más reciente es del 2013 no sé si has tenido oportunidad de verla ¿sale Joaquín Fénix? sí sí me acuerdo de ella bueno estarán de acuerdo conmigo en que de verdad o sea yo la estaba viendo la película y yo decía se enamoró de Siri o sea yo para mí yo eso decía ¿no? porque bueno este señor es un señor que acaba de pasar por un divorcio que pues está por el momento pues solo digamos está pasando por un momento un poquito difícil y compra este sistema operativo ¿no? que es como su asistente que tiene un nombre Samantha lo llaman así pero esta persona bueno este sistema operativo perdón Samantha empieza a tener curiosidad ¿no? sobre cómo es la vida de los humanos a ver a interesarse por aprender cómo es que nosotros sentimos o por qué lloramos por qué nos emocionamos y resulta o sea lo impactante de toda esta historia es de que el protagonista se enamora precisamente de Samantha entonces de su sistema operativo lo que es bastante bastante extraño podría decirlo yo ¿verdad? pero sin embargo ves la convivencia que se tiene esta persona con su sistema operativo y la verdad ves que para enamorarse ahora sí que solamente necesitas de lenguaje porque su relación pasa más allá incluso de lo físico o sea tú ves las escenas de la película y él se emociona de estar así con su celular con la cámara mostrándole a Samantha este el paisaje o cosas y puedes así como que incluso sentir lo que siente el actor ¿no? de compartirlo en el momento pero claro que ahorita nosotros que estamos viviendo digamos un poco esta tecnología decimos ¿cómo me voy a enamorar de Siri? ¿cómo me voy a enamorar de mi sistema operativo? ¿no? sin embargo la película lo plantea de tal modo que puedes de verdad como que entender por qué se llegó a ese punto ¿no? está está muy interesante la verdad y te digo o sea son cosas que a lo mejor en un momento las películas lo plantean como algo muy futurista o algo de algún día pero la verdad son cosas que ya estamos viviendo y que ya tenemos o sea ya simplemente desde tu celular puedes cerrar las puertas de tu casa puedes prender y apagar las luces o sea ya solamente necesitas un celular un smartphone y con eso o sea con eso tu vida ya está prácticamente resuelta no necesitas hacer casi cosas manualmente ¿no? donde pues esta tecnología nos está llevando pues a a cambiar toda nuestra vida como la pudieron haber conocido antes algunas personas ¿no? sí es que esto suena muy interesante porque como tú dices o sea qué tan asombroso es que tú tengas esa conexión con alguien que habla del otro lado que no es nadie físicamente y este y hay científicamente hablando o en temas de investigación se están trabajando con este tipo de software pero para trabajar terapia entonces imagínate si esta esta película te dicen que te enamoraste de tu asistente virtual al rato vamos a decir bueno voy a tener terapia psicológica con mi asistente virtual ¿verdad? entonces ¿por qué? pues porque de cierta forma es un lenguaje que se aprende es un lenguaje que 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 interpreta y que y que va viendo a lo mejor las actitudes que nosotros tenemos nos va analizando nos va ahora sí que pues sí aprendiendo cómo es que somos y cómo es que nosotros tenemos que fluir y de cierta forma bueno ya me voy a otro tema pero como que a veces da miedo porque dices bueno y quién está regulando estos sistemas porque al al final del día dicen que la televisión hace que que la población se se sepa o aprenda ciertas cosas ¿no? o que esté enfocada como que que te mueve ¿no? al rato hasta estos sistemas inteligentes también nos van a hacer un lavado de cabeza ¿no? o sea quién está atrás para ir monitoreando las reglas del juego ¿verdad? de cómo es que pueden implementarlo claro que sí y fíjate que también otra parte muy importante es de esta película precisamente que te digo que dejan lo físico como en otro plano y yo digo si podemos tener tanto acercamiento realmente por ejemplo en el caso de las terapias ¿quién te dice que una persona no va a sustituir a su familia por su sistema operativo o por su terapia por su software ¿no? entonces realmente esa sensibilidad como humanos yo creo que se podría llegar a perder en algún momento por convertirnos también en por hacernos a la tecnología ¿no? Así es sí pues yo creo que hay que darnos ese espacio siempre de estar con familia de estar con amigos de desconectarnos un poco porque pues es importante y eso nos ayuda a crecer también como personas y qué mejor haciéndolo siempre en compañía de ciertas actividades que podamos disfrutar como ver estas películas que nos acabas de recomendar así es y bueno pues este pues esperamos igual que nos sigas platicando posteriormente de otras de otras películas la verdad es que creo que que a nosotros como comunidad nos ayuda a entender de cierta forma ciertos conceptos que realmente para comprenderlos para aterrizarlos a la vida real necesitamos verlos visualmente porque somos visuales y auditivos y pues esto nos lleva a la imaginación muy padre pues muchísimas gracias Susana Estrada por esta por esta información no muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y bueno pues nosotros nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos aquí en solo negocios radio y bueno Susi pues no no me me despedí rapidísimo porque estábamos en radio pero pues muchísimas gracias por esta información que nos acabas de dar las dos películas sabes que la de ella me suena pero no la he visto y ahorita estaba estaba googleando rápidamente en lo que estabas hablando y dije ay sí o sea sí escuché mucho tiempo que hablaron de esa película pero pues la voy a ver la otra también ya la otra sí vi la del niño sí me suena que la vi porque estoy viendo olvidadiza pero sí me acuerdo mucho de ese peluche que tú dices de losito y este eso fue lo que me hizo recordar pero la otra pues hay que verla este fin de semana claro que sí ok pues muchísimas gracias de nuevo Susi no por nada muy bien nos vemos nos vemos pronto hasta luego bye bye y bueno en temas de tecnología en temas de de diversión verdad que podemos nosotros hacer en casa para poder desahogarnos o pensar en alguna otra actividad porque entendemos que hay veces que nosotros llegamos al trabajo y este y lo que menos o bueno al menos a veces a mí me pasa porque pues si yo estuve todo el día en la computadora lo menos que quiero ya es estar en la computadora sin hacer alguna actividad física o a lo mejor ver una película y eso sí eso sí me gusta ver películas pues esta es una muy buena opción hay otra otra película que bueno por los tiempos ya no lo platiqué con Susi pero se llama Madre para que la audiencia que nos esté escuchando también la vea está muy padre y es referente también a estos temas y bueno nosotros regresamos aquí a solo negocios radio el día de hoy recuerden que es jueves es día de UTEC y la organización tiene varias sorpresas ahora sí que nosotros recuerden que necesitamos capacitarnos ponernos al pendiente de estas novedades que existen en nuestra ciudad en México en nuestra región y el día de hoy tenemos como invitado a Fernando Lira licenciado Fernando Lira ahora sí que el director del área de educación en UTEC bienvenido Fer buenas tardes Tania muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando en tu segmento para nosotros informarle a la comunidad en sí sobre estos cursos que vamos a estar realizando ya que como ahorita estaba escuchando el segmento que tenían sobre esta película de inteligencia artificial quién de nosotros nos ha puesto a pensar o sea de cómo se hizo eso quién hizo el robot como dices tú no quién está detrás ya que en Ciudad Juárez es una ciudad enfocada a la industria pero no vemos qué hay atrás de estos negocios de estas empresas esta tecnología quién quién es el que está implementando nuevos programas quién es el que está construyendo estas máquinas ya que todo esto se basa por instituciones instituciones educativas que Utec ahorita está promocionando así que el día de hoy les voy a promocionar cuatro instituciones que están realizando algún curso ya sea curso de verano virtual o curso de capacitación constante uno de los que tenemos es la de introducción a la página web por comunidad tecnológica del centro no sé si lo si lo habías escuchado Tania este este instituto sí así es pues ahora sí que ahí nos ha tocado las primeras reuniones de Utec ahora sí que creo que casi a todas en todas así nada más haciendo un hincapié así rapidísimo este somos varias organizaciones y nos ha tocado ir a cada casa de cada una de nosotros para poder hacer todo este trabajo que estás tú mencionando en este momento y este es un lugar muy que no pensarías que estuviera en el centro y está acondicionado 100% verdad para para estos temas claro que sí al igual como ahorita todo lo estamos haciendo por medio de estas aplicaciones este instituto está promoviendo este curso como les decía de introducción a la página web en el cual el interesado aprenderá a programar páginas web para mejorar las oportunidades que nos pueden llegar ya sea para empleo o por qué no el poder nosotros realizar un pequeño negocio de diseño al concluir este curso el interesado va a poder contar con una constancia avalada oficial por el Icatech es para jóvenes y jovencitas mayores de 15 años y adultos la fecha de inicio va a ser el 29 de junio y tiene una duración de tres semanas los horarios vienen siendo de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche así que ahí apúntenle no sé si me des oportunidad Tania de poner los teléfonos de comentar los teléfonos muy bien gracias el teléfono para que lo tengan ahí en la mano viene siendo el 656 189 2055 ok al igual la segunda opción viene siendo para los pequeñines del hogar con Mesh Robotic Asociación Civil es un curso de diseño e impresión de 3D robótica y programación de Arduino las clases van a ser los lunes el lunes a viernes de 3 a 5 y tiene una duración de 10 horas es algo breve pero conciso para que los pequeñines vayan introduciéndose a este mundo de la tecnología el teléfono es 656 532 3585 igual estas dos instituciones las pueden encontrar por nuestra página de Facebook de UTEC o se pueden meter a estas mismas páginas la tercera viene siendo el centro de estudios industria 4.0 que está ofertando los cursos de robótica para los jovencitos y jovencitos de 8 a 15 años de edad donde se les va a proporcionar lo que vienen siendo estas herramientas para que vayan construyendo un robot tiene la duración de dos meses y pueden contactarlos al teléfono del 620 4351 si se fijan ahorita estamos hablando desde lo que son los adultos los pequeñines de la casa y los jovencitos de secundaria pero al igual nosotros UTEC está fomentando como todos el campamento de verano 2020 virtual este va a estar muy padre porque la semana la semana pasada estuvimos platicando sobre qué qué va a haber en este campamento vamos a estar trabajando con la plataforma Arduino vamos a conocer esta tablilla en la cual ahorita en el segmento pasado estuvimos escuchando que se puede manipular desde el hogar ciertos aparatos pues con esta tablilla vas a poder manipular desde la luz el aire acondicionado entre tomas de corriente vamos a poder aquí construir nuestro primer robot desde cero que viene siendo un robot de batalla sumo así que los invitamos para que se escriban nos manden un correito o nos manden un un mensaje por nuestra página de UTECH y obviamente no puede faltar a pocos días tenemos ya nuestra actividad de rompiendo el hielo ya muy famosa y tradicional esperemos que a la comunidad les esté les esté gustando estos temas que al fin de cuentas es un espacio que UTECH está ofreciendo para pequeñines jóvenes o jovencitas adultos desde ingenieros licenciados doctores y maestros para que se unan a platicar el día de el día sábado vamos a estar platicando sobre la cultura maker que viene siendo esta cultura si se fijan ahorita todo va ligado al punto de la tecnología la cultura maker perdón viene siendo el interés que tienen las personas de estar diseñando investigando al igual construyendo nuevas cosas con los dispositivos tecnológicos llámense las impresoras 3D llámense una computadora para programar o un producto electrónico que ya no le demos el uso debido le sacamos las cosas lo vamos mejorando esta es la cultura se maker va a estar como les digo este sábado 27 de 4 a 5 pm y tendremos un gran invitado que por cierto la semana pasada ya estuvo ya tuvimos perdón la oportunidad de entrevistarlo en este segmento del radio es el diseñador industrial Samuel Vadillo nos va a estar acompañando sobre este segmento así que los invitamos para si quieren estar comentando ya sea para los más tímidos ahí pueden comentar por el facebook de nuestra página aquí atrás está el logo yute o los que se quieran animar poniendo su cámara web serán bienvenidos también así que les damos la invitación y el próximo viernes para los pequeñines vamos a tener un evento nuevo un segmento nuevo que va a ser mañana mañana comenzamos mañana es el la mañana abrimos el 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 segmento con los chicos ahí este lo que vamos a iba a ser la próxima semana pero esta semana el viernes abrimos nuevo programa nuevo nueva actividad para que lo esperen es un experimento de ciencia que que nos van a explicar cómo es que funciona si claro son cosas que tenemos nosotros aquí en yute con ciertas fechas pero lo que queremos es que ya ya esté al alcance de ustedes y lo puedan disfrutar al igual todo esto creo que va a estar disponible para si gustan los pequeñines integrarse a este a este círculo no viene siendo exclusivo yutec no es exclusivo de estudiantes o estudiantes o profesionistas tecnológicos recuerden es simplemente que si tú quieres conocer un poquito más de estos temas nosotros te damos el lugar así es pues muchísimas gracias fernando se nos acabó el tiempo el día de hoy para mañana preparen maicena y agua nos vamos vamos a ver hay un experimento muy padre tenemos unos unos chicos unos conductores muy especiales y pues Fer pues muchísimas gracias por estar siempre al pendiente con la organización bueno pues nos despedimos gracias Arturo en controles y pues recuerden los invitamos a continuar en sintonía en Radio Mexicana que tengan una excelente tarde bye gracias y bueno creo que terminamos en radio seguimos aquí en Facebook Live pues así para recordarles rapidísimo mañana nos conectamos a las 5 de la tarde en las redes sociales de UTEC Border con los chicos representantes de UTEC son unos chicos jóvenes que igual si tienen niños en casa para que estén ahí al pendiente y pues entretengan un poco con temas de tecnología y ciencia nos vemos la próxima semana que tengan una excelente tarde hasta luego la próxima semana